¡Hola, espátanos! Bienvenidos al 26 de abril, día del hierbajo. Lo primero que vamos a hacer antes de hablar con Gandulio, como veis mi pueblo pues ya sabéis que tiene lo de pueblo perfecto, hermoso, no sé cómo lo llaman, esa ordenanza para que no te salgan malas hierbas, pero bueno, vamos a ver por si acaso que no haya nada rarito. Y si no hay ninguna mala hierba, me he cargado una flor, creo, en plan guay. Hoy es un día de luto, mi alma llora. Mirad quién se ha marchado. Estoy llorando, en serio, se ha marchado bombo. ¡Mi bombo! Qué cruel. Claro, los tengo abandonados y se me van. Ahora se va fleco y ya dejo de jugar animatros. Se ha marchado bombo. ¿Por qué? Y ni siquiera le he dicho adiós. Qué asco. Ahora me vendrá un vecino pestoso. Bueno, estoy mirando que no haya malas hierbas. Como veis, aquí sigue todo igual. Por aquí Nanay, los tréboles. Bueno, como veis también he puesto un... he cambiado un puente, los voy a cambiar todos, los voy a poner así flotantes. Los tréboles y estas florecitas por aquí no son contabilizadas como malas hierbas. Aunque en el juego sí que constan como malas hierbas, pero para el día del hierbajo no. Diréis, ah, pero si la flor esa blanca es súper bonica. Eh... Se supone que esa flor sale cuando tú tienes el pueblo impoluto. Es cuando sale esa florecilla. Pero leí que también era contabilizada como si fuera una mala hierba. Pero es una flor flor que sale cuando tiene ese pueblo bien. O sea que es todo un poco complicado. Jo, se ha ido bombo. En serio, eh. No me lo quito de la cabeza. Me tengo que conformar ahora con caballos, aguiluchos. Qué asco, qué asco. Vosotros diréis, si tienes el pueblo perfecto de estos impoluto, ¿cómo es que estás mirando sin malas hierbas? Porque una vez estuve bastante sin jugar y me encontré dos o tres. Digo, no sea el caso, no sea el caso. Bueno, no hay nada. Y mi pueblo es fácil porque solo hay basura. ¡Hola, Gandulio! ¡Alas buenas! Y eso significa... ¿Qué es el día del hierbajo? ¡Foto! El último sábado de abril es un día muy especial. Todo el mundo arrima el hombro para quitar los hierbajos del pueblo. La unión hace la fuerza. O ese da plan porque Laguna está absolutamente impoluto. ¿Qué hierbajos vamos a arrancar si no se va? Si no se ve uno solo a la legua. Así da gusto. A ver, a ver qué me regalas. El galardón chachi piruli de la limpieza. Ahora podrás decorar el pueblo con los exquisitos topiarios que diseña un servidor. Son, bueno, unos setos. Vale, ya tenemos los proyectos municipales. Entonces, el día del hierbajo tiene dos posibilidades. Bueno, tiene tres, en realidad. Tiene la posibilidad de que tengáis el pueblo impoluto y entonces Gandulio os ofrecerá los proyectos municipales. Tiene la posibilidad de que en vuestro pueblo haya mierda, haya hierbajos. Entonces, vosotros podréis conseguir hasta cuatro de los objetos, si no me equivoco, cuatro de los objetos de Gandulio. Y luego hay la otra posibilidad y es que vengan amigos todos vuestros a vuestro pueblo o que vosotros vayáis al pueblo de otro que tenga hierbajos. Entonces, podréis conseguir todos los muebles. Si no me equivoco, la historia es así. ¿Cuántos muebles hay? Hay 12 muebles especiales. Entonces, para haceros una idea de cómo deberíais tener el pueblo lleno de hierbajos, cada mes salen 60 de hierbajos. Y en el minijuego, en los minijuegos estos, para que te den objetos, tenéis que haber arrancado 30 hierbajos. Entonces, por cada 30 hierbajos os darán un objeto. El problema, para que veáis que tenéis que tener vuestro pueblo lleno de mierda un año entero, o simplemente cambiar la fecha y destrozarlo, es que, claro, os pueden dar objetos repetidos. Ahí está el problemita. Así que un poco rollo. Pero bueno, es lo que hay. Son, ya os digo, es la colección más complicada de conseguir, la colección de Gandulio. A ver si me deja Canela. Hoy no sé si me dejará ver los proyectos. Como es un día especial. Nada, hoy no me deja. Así que ya los veremos. Ya os digo que son tres setos. Los topiarios. Y bueno, como veis, el día del hierbajo, si tenéis el pueblo impoluto, pues no hay mucho que hacer. Es un día, pues, como cualquier otro. Simplemente vais y os ofrece esos proyectos municipales. También es importante tener esos proyectos municipales. Son bastante bonicos y no está mal. Yo de verdad es que estoy muy deprimida. Mi bombo se ha marchado. Mi hámster me han abandonado. Cuando se van vuestros vecinos, ¿no os sentís como si os abandonara un perro o algo? Es bueno, vamos a comprar esto. Sí, me lo llevo. Y se lo vendo aquí a la amiga, que yo quiero más objetos. Quiero vender. Te traigo mucho amor. Farolillo, teledesorden, cámara de televisión, camiseta sport. A ver, farolillo, esto y esto. Vamos a vender estas cositas. ¡Muy bien! ¡Ah! Tenéis un montón de cosas. ¡Ja! Recordad que todos los días, los que andéis mal de pasta, tenéis que mirar a cuánto van los nabos. 108. ¡Eh! Yo ya no tengo que mirar eso. Ya cumplí. Conseguí lo que quería conseguir. Soy rica, soy rica. ¡Ja! Ojalá fuera dinero de verdad. Y nada, para terminar voy a echarle un vistazo que vi al pajarito, supongo, para decirme que... que hoy es el día del hierbajo. ¡Ah, no! La fantástica luna. ¡Ah! Ya la tengo. Pero gracias. Un día tengo que recoger la porquería que tiré el último día por mi pueblo. Bueno, voy a mirar un momentico ya si me ha llegado alguna carta de bombo. Jolines, siempre tengo esto a petar. A ver. Vamos a tirar las cartas. Es que quiero... se ha llegado una carta de bombo. Es que esto también se lo tengo que dedicar, eh. Tirar. ¡Tirar! ¡Oh! Regalo de mamá. Me he quedado pensando en los bonitos que son los cerezos de flor. Luego me ha dado cuenta de lo poco que duran así. ¡Oh! Quita regalo. ¿Y qué me da? Eh... Papel pétalos. Pues vale. Quita regalo. Y quita regalo. Tiramos. ¡Tiramos! Voy a buscar la carta de bombo. Será una carta de despedida donde me dirá que se va a correr por los mundos de Dios. Si es que se ha despedido de mí. Leer. ¡Hola! ¡Mirad! Creo que no voy a poder desenterrar la cápsula del tiempo aquella. Te puedes ocupar tú. Incluso te dejo que te quedes con todo lo que hay adentro. Mi alma llora. En serio, estoy muy triste. Pobrecito, se ha marchado. Mira. Eh, Ober, ha llegado el día en que le digo adiós al pueblo. Espero que no se te olvide todo lo que te he enseñado, tronca. Aquí tienes una foto de mi careto para motivarte. ¡Ay! ¡Me ha enviado una foto! Ya la tenía del día este de las bromas, pero... ¡Jo! En serio, eh. Que me duele. Que me ha abandonado mi hámster. Vamos a finalizar con la foto de nuestro amiguito. Que lo recordaré siempre bien. Con amor y cariño. A ver, vamos a colocar la foto en algún lado. Algún día terminaré de arreglar mi casa. Y así nos despedimos. Eh, bueno, mientras la voy cambiando, eh, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son twitter barra espald3ds, facebook barra espald3ds, instagram barra espald3ds. Este es aquí en el canal de Youtube de Espald Team. Y nos vamos con la foto de Bombo. Y nos vemos como siempre por los foros de espald3ds.com Voy a ponerme cara de llorar. Bombo, te echaré de menos. Bye bye, espaldanos. Bye bye.